¿Cómo están, chicos? Muy buenos días. ¿Me pueden escuchar? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. ¿Cómo han pasado? ¿Todo bien? ¿Y usted? Bien, sí. Entrando en nuevas dinámicas ya después de los días de las fiestas. Pero bien. A ver, vamos a la asistencia, por favor. Orgánica 2, Paralelo 3. Listo. 6 de diciembre no hubo clase. Por tanto, pongamos aquí. Sesión suspendida. Por fiestas de Quito. Fiestas de fundación de Quito. Listo. Y, como es costumbre, en este proceder... Ah, caramba, este error no lo sé. No sé por qué se ve ese error, pero sí se registra la asistencia. Sí. Les pongo a todos presentes. Y con eso estamos listos. Correspondo a todos presentes. Díjame ver. Para todos. Eso, presentes. Eso. Bien. Bien. Nos acercamos, chicos. Hoy tenemos PAE. ¿No es cierto? Hoy tenemos PAE de orgánica. Por tanto, vamos a hacer una aproximación PAE de orgánica. Instrucciones. Instrucciones para... Extracción de colorantes naturales. En casa. Ok. Esto, qué extraño. A ver. Química orgánica 2. Caramelo 3. Ya están poniendo presente, ¿no? ¿Cómo van los presentes en día de hoy? Ah, mira. Lisette. Lisbeth Walotto. Le veo presente... Ah, no. Hay 17 personas aquí. Bueno. No se olviden, muchachos, de colocar presente en las asistencias, por favor. Ya está dicho, y eso falta por confirmar en el Consejo Universitario, que este ciclo académico ya se van a tomar en cuenta las asistencias. Así que, por favor, no olviden colocar la asistencia aquí en su aula virtual, por favor. No lo vayan a olvidar. No quiero tener problemas de que, uy, profe, yo sí estuve ese día, pero no me funcionó el aula virtual. No. A mí no me deja poner la asistencia. Catherine Alexandra Guaya. ¿Por qué no te deja poner la asistencia? ¿Por qué no te deja poner la asistencia? Si me compartes la pantalla, por favor, Catherine. Porque se me hace extraño, no sé cómo lo vean ustedes, que haya personas que sí puedan poner la asistencia. Me sale un signo de interrogación. Guaya, guaya, guaya. Guaya, guaya. Sí, es verdad. ¿Cómo un signo de interrogación? O tómale una captura y mándanos por aquí, por el chat, para ver qué es lo que te sale, Catherine. ¿Sí? Porque no puede ser que les funcione a 16 personas. A ver, déjame ver. Signo de interrogación. ¿Por qué no te sale la opción de poner presente? Ambas. Es un caos. Bueno, Catherine, guaya. Te voy a poner presente yo. Lizeth Noemí Gualotto está presente aquí en la sala de Teams. No. Richard Vladimir Guanuña Juina. No. Muchas gracias. Bueno. Ya les digo, después al final van a ver los dramas, los gramos. Ay, profe, ¿por qué me pasa el 60%? Ya perdí el semestre por faltas. Hoy va a ser el último día. Bueno, voy a estar todo este año 2021 con esto de chicos, ponen presente. Chicos, ponen presente. Ya para el 2022, que ya faltan, ¿qué? Tres semanas para que se acabe el año. Pues ya no voy a estar en esa fase de insistencia. ¿De acuerdo? Bien. A ver, ¿qué les tengo en el aula virtual? Seguro que ustedes ya lo deben haber visto. Primero, ya tienen el enlace a las... Fíjate, tienen las grabaciones de los tres semestres. Les he dejado ahí las grabaciones de los tres semestres. Pero la suya es la 21-22, que le damos un clic ahí, se les abre una ventana, una ventana emergente y ya les lleva a las sesiones que tuvimos desde el inicio del siglo, ¿no? Desde el 26, que he ido grabando esto, ¿no? Bien. Y tienen también la parte del laboratorio, en el cual, pues, está ya, pues, la seguridad en el laboratorio del centro de química, las guías del laboratorio, los videos explicativos de ciertas prácticas que se han hecho en los ciclos anteriores. Y esto está ya aquí de la hoja de seguridad, ¿no? Que lo tienen que entregar para este día viernes a las 5 de la tarde. Perfecto. Bien. Entonces, como ustedes saben, nos estamos acercando a la semana del mes en la cual ustedes asisten de manera presencial a la universidad. En mi caso, y solo asisten para el tema del laboratorio, ¿no? En mi caso, ustedes, con ustedes nos vamos a conocer el día viernes, viernes 17. El viernes 17 nos conocemos ahí en el centro de química, donde, pues, hacemos ya nuestra primera práctica. Entonces, para la primera práctica, esto lo tenía escrito por aquí, que lo hicimos con los amigos del centro de química, ¿de acuerdo? Para la primera práctica, pues, ustedes van a hacer una práctica detenido, ¿de acuerdo? Esto es para el viernes 17, es decir, cuando vayan a la universidad, ¿de acuerdo? Pero ya hay que irles preparando a estas prácticas, hay que irles ya, pues, ya irles preparando, ¿no? O sea, decir, ya tengo que irles transmitiendo información a ustedes para que la vayan preparando y la tengan lista, ¿no? Entonces, este día, el 17, van a ser ustedes teñido. Es decir, van a tomar un colorante natural que extrajeron en casa. Ya les voy a dar las instrucciones entre hoy y el día viernes. O sea, ya me gustaría que ya empiecen esta práctica este día, entre hoy y mañana, ya que le empiecen en su casa, ¿sí? Y, ¿cómo es esto el viernes ya para poder ir viendo resultados? Porque de ahí, la siguiente semana, ya tienes que llevar este producto de haber extraído el colorante en tu casa. Ya lo tienes que llevar al laboratorio para hacer ahí la práctica detenido, ¿de acuerdo? Entonces, verás, el siguiente capítulo después del que estamos viendo ahora, porque ahorita estamos haciendo una introducción a los conceptos que explican por qué las moléculas orgánicas se comportan de una determinada forma o de otra. Y hemos dicho que la estructura tridimensional que alcanza una molécula justifica muchísimo de sus propiedades. Y otra de las cosas que justifica el comportamiento de estas macromoléculas, que son las que estudiamos en Orgánica 2, es en el medio en el cual estas se encuentran, ¿verdad? No es igual tener un medio líquido, que un medio semisólido, que un medio sólido. No es igual tener un medio que es muy polar, que tener un medio que es poco polar para el comportamiento de las moléculas orgánicas. Y hablamos de las interacciones no covalentes. Fíjate que hemos hecho estas dos, estas dos esencias, ¿no es cierto? ¿Por qué las moléculas grandes que estudiamos en Química Orgánica 2 se comportan de determinada forma? Uno, por la forma tridimensional que alcanza. Y hemos hablado de la teoría de repulsión de los electrones en la capa de Valencia para decir, mira, es por esto que tenemos estos ángulos de enlace y estas distancias entre los núcleos. Esa es la base de la estructura, ¿de acuerdo? Y también decimos, ok, ya la molécula alcanza sus tres dimensiones. Sea la de un colorante natural, de un colorante sintético, de un polímero natural, de un polímero sintético, de un carbohidrato, de una proteína, del ADN, del ARN, de cualquiera de ellas. Estas moléculas están en un medio. Sea un medio polar como no polar. Sea un medio en el cual, pues, tengas muchas interacciones o pocas interacciones. Y para eso fue este pequeño capitulito de interacciones no covalentes. Para que tengas una idea de que esos solapamientos de orbitales, esas atracciones dipolo-dipolo, o dipolo-dipolo inducido, o fuerzas de Van der Waals, o puentes de hidrógeno, o atracciones carga-carga, establecen muchos de los comportamientos que tienen las moléculas orgánicas cuando reaccionan entre ellas, o cuando están en un medio. En el medio puede ser algo, como puede ser grasa o aceite. ¿De acuerdo? Entonces, ya con estas dos cosas estamos en, digamos, que podemos cerrar esta primera parte. Bien. Entonces, es ahí donde empieza nuestra primera unidad. La primera unidad se llama colorantes. ¿Sí? Colorantes y técnicas de tensión. Bueno, entonces, la práctica viene en saber obtener los colorantes. Ya desde mañana, bueno, hubiéramos empezado ayer con la teoría de colorantes, pero bueno, ya lo hacemos desde mañana, o lo podemos hacer hoy, después de esas explicaciones del PAE. ¿Sí? Pues, vamos a extraer en casa, lo vas a hacer tú en casa, distintos colorantes naturales. ¿De acuerdo? Distintos colorantes naturales. Entonces, te vas a buscar, por ejemplo, achote, te vas a buscar, por ejemplo, remolacha, te vas a buscar, por ejemplo, pétalos de rosa roja. Ahora que hay, que empiezan los pases del niño y tanta cosa, te vas a encontrar muchos pétalos de rosa que son de color rojo. ¿Sí? O pétalos de geranio, que es de color rojo. ¿De acuerdo? Déjame ver qué otro material en casa te puedes encontrar. Pétalos de roja, 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 por favor. Que vas a buscar pétalos de rosa que deben ser de color rojo. ¿Sí? Geranios, geranios de color rojo. Remolachas, ¿verdad? Y achotes. ¿Sí? Sí. Y esto lo tiene que ir definiendo cada uno de los grupos de trabajo. ¿De acuerdo? Es decir, el grupo de trabajo uno dice, yo voy a buscar rosas, yo voy a buscar geranios. El grupo de trabajo dos dice, no, prefiero ir profe con el achote. O prefiero ir profe con la remolacha. ¿Qué sé yo? ¿No es cierto? Déjame ver de cuál más hemos hecho. Les voy a compartir la pantalla con las guías de la práctica de esto. ¿No es cierto? Esto funciona en casa. Déjame ver dónde está esta guía de práctica para abrirles. Ah, no, está aquí en la una virtual. Pues hojas en el laboratorio. Déjame ver recursos. No. Aquí laboratorio. Guías de laboratorio. Eso. Aquí debe estar, ¿verdad? Voy a estar buscando en mi computador y ya te comparto directamente. De aquí del aula virtual. Se me está escapando. Déjame ver. Se me está escapando. Del 2021. Cojamos la más joven. Extracción de colorantes naturales. Este. Veamos este. A ver. Bien. Déjame ver. El formato del informe no van a seguir el que está puesto aquí, sino el que les den los, las personas del centro de química. ¿De acuerdo? Ah, semillas de boca, tenor, remolache está dicho. Semillas de chote está dicho. ¿Qué más? Zanahoria. No van a ser de zanahoria porque estos son betacarotenos. Y el tema de los betacarotenos, pues no, no se extraen muy bien con los sorbetes que ustedes encuentran en casa. ¿De acuerdo? Betacarotenos. Moras. Este me había faltado. Moras. Correcto. Moras. Y hasta con eso estamos listos. ¿Sí? Entonces, verán, chicos. Vamos a repartir esto en los grupos y lo vamos a hacer en este instante. ¿Sí? No. Nos hacemos una hojita de Excel, yo creo, para publicarles en la, en la, en el aula virtual. ¿De acuerdo? Entonces, cada uno de los grupos me va a decir en este instante sobre qué va a trabajar. Y como son tres miembros de cada grupo, ¿no es cierto? Pues, los tres tienen que hacer de lo mismo y después juntarán su colorante natural en uno solo. Y con eso van a hacer la práctica el 17 de diciembre. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya. ¿Qué pasó con mi? Le pedí que se me abra mi Excel. Aquí está. Aquí hacemos una. Algo súper rápido. Les había puesto en el chat de las reuniones, en los grupos de laboratorio que los tengo. Ah, pero está en la reunión de laboratorio. Ya la vamos a buscar. Muy bien. Un hoja en blanco. Sí, un hoja en blanco. Con esto está más que suficiente. ¿Ven? Ya. Entonces, cada uno de los pasos que tú hagas para la obtención del colorante, la idea es que lo vayas registrando en un registro fotográfico o que lo vayas registrando en video. ¿Vale? O que lo vayas registrando en video. ¿Cuántos grupos de laboratorio están? Déjame verles. Siete grupos de presentación, ¿no? Participantes. Vamos a ver grupos. Aquí estamos ya. Sí, siete grupos de laboratorio. Vamos a ver. Sí, aquí están los grupos de laboratorio. Grupos del uno y siete. Vale. Entonces, el grupo uno. Aquí ponemos grupo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Listo. Y aquí vamos a escoger el colorante. Colorante. Bien. Hagámosles un poquito más grande para que lo puedan ver. Eso. Opciones. Opciones. Entonces, como te decía antes, tenemos achiote. Achiote. Tenemos remolacha. Remolacha. Tenemos rosas rojas. Pétalos. De rosas rojas. Sí. Pétalos de geranio rojo. Geranio rojo. Sí. Y mora. Sí. Todas son antusianinas. Antusianinas. Sí. Básica. Bien. Entonces, cada grupo, en este instante, por favor, deben elegir qué colorante van a extraer. Ya les voy a contar cómo lo van a hacer. Cada uno de los grupos, elija, por favor, qué colorante quiere extraer. Sí. De estas dos opciones. Esta es la opción uno. Esta es la opción dos. La opción tres. La opción cuatro. Y la opción cinco. Pueden repetirse. Claro. Sí. Ya. Entonces, grupo uno. ¿Quién es el grupo uno? Grupo uno es Catrín Alexandra Guayo, con Dayana Dama y Zaldá Salinas y Carla Camila Andrade Barajales. ¿Qué escogen ustedes? Grupo uno. Buenos días, Ingella Mora, por favor. Mora. Muy bien. Listo. Y grupo dos. El grupo dos está formado por Amanda Michelle Hermijos, Aileen Tatiana Aispuela Toapanta y Nidia Eliana Bayas Manobanda. ¿Qué eligen ustedes? Profe, podríamos escoger que yo estaba viendo y yo estaba viendo un azul. ¿Podría ser los arándanos? ¿No te escuché? Profe, yo estaba viendo y vi que los arándanos dan un color azul. ¿Podría ser los arándanos o no? Depende del pH. Depende del pH, el arándano te da un color oscurito, negrito, y depende del pH en el cual se realice la extracción, podrías tener tonalidades azules. Pero, no sé qué tan fácil sea conseguir arándanos aquí. Sí, arándanos. Yo lo que he visto son arándanos secos que te los venden en los centros comerciales y no son baratos. Sí, no son baratos. O sea, sí podrían elegir arándanos, claro que sí, pero ya te digo, no es algo que tú vas y encuentras en la tienda de la esquina de la casa, ¿no? Entonces. La rosa roja. Sí, pero los pétalos, ¿no? Pétalos de rosa roja. Rosas rojas, pétalos. Este color de la rosa es un color súper pleno, súper, súper pleno, y vas a ver cómo el pétalo te queda blanquito. O sea, entra rojo y te queda blanquito. Y esto es lo que aquí en Quito, bueno, también en otras partes le conocen como chagrillo. Te vas a los mercados y te venden chagrillo y solo pides el chagrillo de pétalos de rosas rojas. Y eso es fácil conseguir en los mercados. Entonces, ustedes se quedan con las rosas, ¿no? Rosas, pétalos. Ya. Grupo 3. El grupo 3 lo tengo formado por Mateo Javier Caizapanta, Karen Elizabeth Camino Saico y Jessica Silvana Catagna Topón. ¿Qué escoge el grupo 3? Sí, profe, buenos días. Nosotros vamos a escoger el achiote. Achiote. Bien, gracias. Excelente. El grupo 4 dice Marco Charles Chicaiza, Edgar Samir Flores y Lisette Noemí Gualoto. ¿Qué escoge el grupo 4? Buenos días, Inge. Sí, nosotros vamos a escoger la remolacha. Remolacha. Listo. Grupo 5. Grupo 5 tenemos a Richard, Vladimir, Guanuña, Leslie, Natalie, Drogo y Priscila Micaela Mantilla. Profe, disculpe, ¿se puede volver a hacer con remolacha? Sí, claro. El grupo 6 está formado por Mercedes de los Ángeles Márquez, Indira Sofía Ortega y Silvia Carolina Quinapayo. Grupo 6, ¿qué escogen? Sí, sí. Buenos días. Escogemos achiote. Achiote, muy bien. Son semillas de achiote, ¿no? No se olviden. Semillas, eso. Las semillitas de los achiote que esto se consigue fácilmente. Ya, y el grupo 7 está formado por Brian Alexander Reyes y Jorge Reneto Apanta, que escogen los caballeros. Profe, buenos días. La mora, profe. Ahora. Perfecto. Listo. Bien. Entonces, ¿qué les iba a decir? A los tres miembros de cada grupo, bueno, en el caso del grupo 7, pues los dos miembros de cada grupo, ¿verdad? Pues, tienen que hacer exactamente lo mismo. Todos hacen, todos los del grupo 1 hacen mora, todos los del grupo 2 los rosas. Ya, el, verán, la mayoría de estas son antozioninas. O sea, los colores que van a tener están bien plenos, porque están en la gama de los rojos y de los morados, ¿sí? Es verdad lo que decía la compañera, ya te digo, de los arándanos, pero, sí, yo los he conseguido, ya te digo, en el supermercado y secos. No, no los he conseguido frescos, ¿no? Y la verdad, no sé si en San Roque, si es que alguien ha visitado San Roque en estos días, como para ver si es que hay arándanos ahí frescos, yo la verdad no lo sé. Pero, bueno, es por eso que los harán. Pero, bueno, estos colores están súper chéveres. Sí, déjame traerme el equipo de laboratorio aquí para enseñárselos en la cámara y podernos, y podernos, y podernos, entender lo que van a hacer. La técnica que van a utilizar ustedes para la extracción de su colorante natural se conoce como maceración. La técnica que van a trabajar ustedes para la obtención de su colorante se conoce como maceración. ¿De acuerdo? La maceración es poner en contacto tu materia vegetal con, pues, el solvente que tú vas a utilizar. ¿De acuerdo? Entonces, toda materia vegetal la vas a colocar en un frasquito de vidrio. Estos que son medios comunes en la casa, o de plástico. El que te encuentro yo aquí en la casa tengo estos de vidrio. Estos que vienen así con tapita metálica. ¿Sí? ¿Qué será? Un cuarto de litro. No son muy grandes estos frasquitos, ¿no? Para que tengas una idea, fíjate, aquí tengo mi teléfono celular, que es un teléfono de cuatro pulgadas, más o menos, para que lo veas. Aquí está el tamaño. Más o menos el frasco es del tamaño, mira, del celular, ¿no? Para que más o menos tengas una idea, ¿no? Digo, uy, qué tan grande es el frasco. Mira, y el diámetro del frasco, más o menos, es el diámetro del teléfono. O sea, para que tengas una idea, ¿no? O sea, coges tu celular y dices, ¿qué tamaño es el frasco que nos enseñó el profe en la cámara? Pues, mira, te digo, del tamaño de tu teléfono. Yo sé que hay personas que tienen teléfonos más grandes que el mío. El mío, yo te digo, es un 8, es un iPhone 8 de normalito de toda la vida, de cuatro pulgadas la pantalla. Y mira, ahí está el tamañito del frasco, ¿no? Vale, muy bien. Entonces, dentro de tu frasquito, dentro de tu frasquito, tú vas a colocar la materia vegetal que tú hayas elegido en tu grupo. Es decir, si es que elegiste, qué sé yo, los pétalos de la rosa, coges los pétalos de la rosa y les cortas, ¿no? Les cortas de pedacitos y le pones acá dentro. O, si te elegiste las semillas del achote, eso sí te van a buscar semillitas de achote. No el achote líquido ni el de pasta, no sirve ninguno de los dos. Si no, pones aquí tu materia vegetal, ¿no es cierto? Igual la remolacha, igual la mora. Con la mora tendrás cuidado porque se te va a hacer jugo, ¿no? Se te va a hacer jugo y después tendrás que cernirle. Vale, bien. Ah, y aquí viene el tema de las cantidades. Entonces, ¿qué cantidad de materia vegetal puedo colocar yo aquí dentro del frasquito? Pues, más o menos, en el caso de las semillas del achote va suficiente con que las pongas aquí en la base, ¿no? En el caso de los grupos que hayan escogido semillas de achote, basta que pongas la base de tu frasquito de vidrio con semillas de achote. ¿Qué sé yo? Un dedito, ¿no? Tú pones un dedo, imagínate, pones el dedo meñique ahí abajo y le cubres. ¿De acuerdo? Con las semillas de achote. Un dedito, ¿no? Porque estas tienen... Es bastante escandaloso este tema, ¿vale? Pero el tema de lo que es pétalos de rosas, el tema de lo que es la remolacha, la mora, ¿no es cierto? Pues, más o menos, te diría yo, trata de completarle el frasquito, ¿no? O sea, imagínate, cuatro dedos, más o menos, del frasco, ¿no? Cinco dedos sería todo el frasco, unos cuatro deditos del frasco, ¿sí? Ahí le pones. Le picas, le picas, le cortas, así... O sea, tampoco que sea muy chiquito, a excepción de la mora, porque la mora se te va a hacer jugo igual de mora, pero bueno. Entonces, pero les cortas en pedacitos pequeñitos, los sueltos tampoco muy pequeños, sino en pedacitos pequeños. Bien, y este es un... Pues, no quiero enseñar marcas comerciales, sino, mira, el alcohol, el alcohol este que... El alcohol, el que estamos utilizando en la pandemia, ¿no es cierto? Y pues, tienes, ya te digo, un dedo de materia vegetal para los grupos de achote, un dedo meñique, ¿no? En la base del tarro, ¿sí? Y cuatro dedos de materia vegetal para las personas que tienen los otros, ¿sí? De tu frasquito, ¿vale? Y le llenas de alcohol. Y le llenas de alcohol. Y le pones a café. Y le llenas de alcohol, ¿ví? Le mezclas bonito, que te queden ahí, así, ¿no es cierto? Y le cierras. ¿Ya? Y le dejas, qué sé yo, acá atrás de mi librero de tu casa, para que le dejas ahí. Y le vigilas cada, cada día, ¿de acuerdo? Esa es la técnica de la maceración, ¿vale? La mayoría de los compuestos que tú vas a trabajar, pues, se van a disolver bastante bien en alcohol, ¿de acuerdo? Se van a disolver bastante bien en alcohol. Según la hoja de laboratorio que les enseñé antes, en algunos de estos casos recomiendan ponerle unas gotitas de ácido. Ya te voy a enseñar en cuáles casos, ¿sí? Hojas guías de laboratorio. Estas hojas guías de laboratorio que ustedes encuentran en el aula virtual, pues, que encuentras en el aula virtual, pues, son pensadas para hacerlo en el laboratorio. Pero, como lo estamos haciendo en casa, pues, no le ponemos tanta, tanto menjurje como se le pone en el laboratorio normal, ¿vale? Entonces, mira, para un pum pum, en la semilla de aguacate no hace falta, porque no estamos haciendo con semilla de aguacate, en la remolacha, fíjate. En la remolacha, dice que le puedes colocar un poquito, unos mililitros, ¿no es cierto?, de ácido muriático, que es el famoso ácido clorhídrico. Es decir, pero nosotros tú lo puedes reemplazar en tu casa por un vinagre, ¿de acuerdo? Para las personas que tomaron remolacha, ¿verdad? Para las personas que tomaron remolacha. Además de colocarle aquí, ¿verdad?, los cuatro dedos de remolacha, en este caso. El alcohol. ¿No es cierto? El alcohol. Y, pues, le puedes poner un poco de vinagre. Unas dos cucharitas de vinagre. Vinagre de manzana. Bueno, el vinagre que tengas en casa. ¿De acuerdo? Ya. Mientras que para las personas que tomaron la opción de extraer semillas de achiote, ¿verdad?, esto es interesante colocarlo con un poco de alcalinidad para que se extraiga bien. Entonces, en la casa tú no vas a encontrar hidróxido de sodio, como dice la guía de laboratorio. Pues, difícilmente te vas a encontrar ahí un poco de hidróxido de sodio. Capaz que te encuentre al sello rojo, pero es muy fuerte, ¿sí? Lo que te vas a encontrar en la casa con mucha seguridad es bicarbonato. Eso sí te vas a encontrar en la casa, estoy más que seguro. ¿De acuerdo? Los de la zanahoria lo vamos a hacer. Y los de la herbolacha. Mientras que para los que eligieron mora y los que eligieron rosas, los petróleos rosas, es suficiente con el etanol. ¿Vale? Es suficiente con el etanol. No necesitas más. ¿Vale? Mientras que para los de la herbolacha, ya te digo, son dos cucharaditas de vinagre. Así, en el frasquito este de vidrio, no necesitas dos cucharaditas de vinagre. Pim, pim, ya está. El vinagre que tengas en la casa. Mientras más barato, mejor. Mientras que para los que eligieron el achiote, se necesita un poco de alcalinidad para la extracción. Y pues, además del etanol que le vas a poner aquí, ¿no es cierto? Le pones dos cucharaditas de bicarbonato. Y ya lo tienes. ¿De acuerdo? Y le dejas. Y le dejas ahí, ¿no? Y le dejas ahí. Y conforme van pasando los días, conforme van pasando los días, chicos, se va a ir extrayendo el color. No está mal que de día en día tú destapes tu frasquito y les des una vuelta a tu contenido, ¿no? Con una cucharita que tengas en casa, le das una vueltita como para tener mayor contacto entre las partículas, ¿sí? Está claro lo que vamos a hacer. Uno, vamos a buscarlo del frasco de vidrio, ¿no? De la casa. Perfecto. Ya te digo, del tamaño de tu teléfono puede ser el frasquito de vidrio. Tanto en altura, así como en el mío, como en diámetro, ¿no? Fíjate, el diámetro del frasquito es de la misma diámetro de mi teléfono celular. O sea, que no sea muy grande, ¿no? Ya si es que tú tienes un teléfono grandote, pues, pues bueno ya, suerte la tuya, ¿no? Pero si tienes más chiquito, pues ya está. Más cuatro pulgadas de altura por unos dos de diámetro ya está suficiente. Para los de achote, un dedito, un dedito de semillas de aquí en el fondo, ¿no? Le cubres todo el fondo con un dedito de semillas. Para todos los otros, cuatro dedos del frasco. O sea, casi lleno el frasco de materia. Cortada, ¿sí? Picada. La remolacha le picas, en discos puedes picarle, o le picas en larguitos, o le picas en cuadraditos, como tú quieras, a la remolacha, ¿no? A los pétalos de rosa también les cortas, chuchuchuchu. No mucho, ¿no? O sea, porque ya vas a ver que al cortar los pétalos de rosa ya empieza a quedarse parte del colorante en tu tijera, ¿sí? Puedes ponerles ahí unas dos que tres cortes que les dé de los pétalos de rosa más que suficiente. No necesitas más. Las moras, si quieres, les puedes poner ya hecho como papilla. O sea, si quieres ponerles enteras, ponles enteras, pero con el pasar del tiempo se van a ir rompiendo las paredes celulares de la mora, así que, y el rato que le agites se te van a romper, entonces no pasa nada. ¿Qué otros teníamos? Déjame ver. achiote de molacha y mora. Sí, y rosas. Vale. Les llenas de alcohol. O sea, bueno, por eso te digo cuatro dedos de materia vegetal, ¿no? Porque cuando le vas a poner alcohol que le cubre el alcoholcito. ¿Sí? Para el caso del achiote le debes agregar dos cucharaditas de bicarbonato. ¿Sí? Bicarbonato de sodio. Esto te venden en la tienda unas funditas de un polvito blanco. Un poquito de bicarbonato, con eso le vamos a subir un poquitito el pH. Para la extracción. Mientras que para los que están haciendo de la remolacha le deben poner dos cucharaditas de vinagre. ¿Sí? Dos cucharaditas de vinagre. Pim, 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 pim. Tapas y te fuiste, ¿no? Le dejas ahí en tu en tu en tu librero. Eres feliz y cada día destapas tu frasco. No estarás doliendo así, ¿no? Porque es alcohol lo que está acá dentro metido, ¿no? con un tenedocito, una cuchara, lo que tú tengas en la casa le agitas. Va a dar mayor contacto. Vas a ver cómo paulatinamente el alcohol, pues, va a ir extrayendo tu colorante. Bien. Esto, más o menos, la maceración, más o menos, te va a tardar unos de tres a cinco días dependiendo del colorante que tú estés obteniendo, ¿no? De tres a cinco días. Así que si empiezas hoy martes tendrás miércoles, jueves, viernes como para verlo, ¿no es cierto? Esto como que estará finalizando el fin de semana el sábado o el domingo, ¿de acuerdo? Maceración de tres a cinco días. ¿Sí? O sea, pensemos que para el domingo ya está esto listito, final. ¿De acuerdo? Luego viene la etapa de evaporación. Evaporación. ¿Sí? Luego viene la etapa de evaporación. ¿A qué me refiero? Destapas tu contenido, ¿no es cierto? Ciernes el contenido, separas el sólido del líquido, tu colorante está ahí, ahora está en el líquido, ya no está en el sólido, tu colorante está en el líquido, ¿sí? Entonces, le ciernes, le separas, ¿no es cierto? Y ese líquido que tú recibes tiene que pasar a evaporarse, ¿de acuerdo? Por tanto, ya no te va a ser útil este frasquito. Este frasquito ya, pues simplemente sirvió para hacer la maceración, ¿de acuerdo? Ahora tienes que evaporar el contenido. Para evaporar el contenido, es bueno una superficie plana, ¿de acuerdo? Es bueno una superficie relativamente plana, si es que tu madre, o si por ahí no van a utilizar el vidrio Pyrex, un Pyrex, ¿no es cierto? Estos Pyrex que se hay en casa, que son un poquito más largos, pues te va a servir muy bien, ¿de acuerdo? Aquí más o menos vas a tener un cuarto de litro de etanol, ¿no es cierto? Más o menos. Por eso el tamaño del frasco, no cogerás frascos muy grandes, porque si no vas a gastar más de etanol y si gastas más de etanol vas a necesitar un recipiente más grande para poder evaporar el contenido de tu extracción, ¿de acuerdo? Entonces, yo pienso que con un vidrio Pyrex más que suficiente, ¿de acuerdo? De estos Pyrex así alargaditos, ¿verdad? O si es que tienes unos platitos que son medios planitos y que están un poco hondos, pues te va bien, o sea, o una latita, qué sé yo, alguna cosa. Déjame traerte algunos ejemplos para que los puedas, para que lo pueda ver, para que los pueda ver, ¿de acuerdo? aquí se me dio esto de la evaporación. Mira, yo tengo estos platitos de plástico, que son plásticos que te encuentras en cualquier sitio, ¿no? Pero mira, es un platito de plástico que no es así totalmente plano, sino es como un cuenquito que está ahí, ¿de acuerdo? Entonces, aquí más o menos avanza sin problema el líquido de tu maceración. Le pones aquí que no se te riegue, ¿no? Y le dejas en el sol, le dejas en un sitio en el cual, pues, tengas luz solar. Entonces, solito el solvente se va a ir evaporando. Por hacer más rápido, no le meterás en el horno, porque si le metes en el horno, los azúcares, porque fíjate, tienes remolacha, que tiene azúcares también. Tienes achiote, bueno, que son la mora, que tiene azúcares también, los pétalos de rosa no tienen, bueno, algunos tienen, etcétera. Si coges esto y le metes directamente al horno por decir, uy, me demoré mucho haciendo, ya tengo que irme, métele en el horno para que se evapore rápido, se te van a caramelizar los azúcares y no te va a salir bueno el colorante, ¿de acuerdo? Por eso te digo que hay que hacer esto con tiempo. Mira, ese es un platito de plástico, de estos son muy comunes, un platito plástico o en el vidrio pídex. Pones esto y le pones en el sol, donde des sol en tu casa, ¿no es cierto? Que esté lejos del perro y del gato o de tu hijo o de tu hermanito pequeño, ¿verdad? Le pones en el sol y que se vaya evaporando lentamente. Aquí la clave es que la evaporación sea lenta. Más o menos, más o menos de evaporación te debe llevar de dos a tres días, ¿sí? Dependiendo de los días de sol que tengamos en Quito, ¿de acuerdo? O donde tú estés, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y una vez de que pasan esos dos, tres días vas a ver cómo se ha reducido el nivel de líquido dentro de tu platito, ¿verdad? Y recoges el colorante, lo puedes poner en un frasquito más pequeñito que éste, ¿no? ¿Verdad? Y esto, pues, lo vas llevando para el día de la práctica del 17 de diciembre, ¿de acuerdo? Y ahí juntarán para la práctica, pues, cada uno de los miembros de tu grupo, ¿verdad? Pues, llevará el colorante que extrajo en su casa, de acuerdo a lo que se comprometieron ustedes aquí, ¿verdad? Cada uno de los miembros del grupo va llevando, lo juntan y hacen la práctica de tinción, ¿de acuerdo? Y hacen la práctica de tinción, y pues, eso ya es, 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 es la práctica que les van a enseñar en el centro de química, ¿de acuerdo? Bien, para que veas más o menos esto te va a durar de, en el peor de los casos, ocho días, caes en cuenta, ¿no? Si cogemos los máximos tiempos, cinco y tres días acá, esto te va a llevar ocho días, cinco para macerar, tres para evaporar, el mínimo tiempo que te lleva son cinco días, tres para macerar, dos para evaporar, ¿de acuerdo? El colorante una vez que se ha evaporado el solvente, ¿sí? Pues, debe ser un poco pastoso, debe ser un poco, no como una pasta como tal, sino de, como algo muy viscoso, ¿no? Como algo muy viscoso, algo muy espeso, ¿vale? Y eso lo puedes ir llevando en un plástico, o un frasquito de vidrio, en algo que sea fácil de sacar, ¿de acuerdo? Un, un, un frasquito de vidrio más chiquito te puede servir perfecto, ¿sí? Entonces, tú, la, una de las cosas que tienes que hacer es ir documentando documentando el paso a paso de cómo vas haciendo la extracción de los colorantes naturales, ¿de acuerdo? Esto hay que hacer documentación visual, documentación visual, videos, fotos, videos más fotos, ¿eh? Y cada, ay, creo que escribí aquí documentación, 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 videos más fotos, ¿de acuerdo? De todos los procesos que tú vas haciendo, ¿vale? Vas a hacer una documentación, vas a hacerte un videíto, miren, estoy cortando, así videos tipo, tipo TikTok, ¿no? No TikTok, sino tipo Reels, bueno, videítos, estoy ahora cortando la rosa, estoy ahora colocando el aceite, a pasar un día de maceración, han pasado dos días de maceración, han pasado tres días de maceración, ahora estoy evaporando y etcétera, cada uno de ustedes lo tienen que ir documentando, ¿de acuerdo? Y pues, luego tienen que preparar un documental chiquitito, de máximo dos minutos de duración, en el cual el grupo de trabajo cuenta, ¿no es cierto?, a través de un video, cómo se hizo su extracción de colorante natural, y esto se expone en Twitter, y aquí se hace una exposición en Twitter, ¿sí? Todos los ciclos académicos hemos hecho esto, si ustedes van al Twitter, les estoy compartiendo la pantalla así, si ustedes van al Twitter y colocan el hashtag yo divulgo, yo divulgo FIQ, van a encontrar los tweets de sus compañeros, ¿no es cierto?, de sus trabajos, entonces, fíjate, vamos a buscar uno que han hecho de los colorantes, busquémonos un video de los colorantes, ¿no? Yo divulgo FIQ, esto, ah, mira, esto es uso, ¿por qué el azul es el color más caro en la historia? Mira, qué interesante, este, ¿qué puso? Pongámosle un me gusta, ya, esa calle, verás, y quiero enseñarte uno de los videítos que hacían los chicos de los, mira, este es el efecto que provoca el envase, ya, yo divulgo, soy central, teoría de juegos, son los trabajos que han hecho sus compañeros en los distintos ciclos académicos, cuando han sido en mis estudiantes, ¿no? Contenido de alcaloides, efectos del Instagram, vas a ver, ¿verdad? ¿Cómo salen los videítos de los, de los, este no es, este tampoco, sí, sí, un poquito este, creo que es, déjame ver, mira, con la facultad ahí, y aquí está la documentación, ¿no? Me cambio esto, mira, ahí está la documentación de cómo hicieron, ¿no? Las rosas, mezclamos, mira, los fresquitos con etanol, formamos la mezcla, dejamos reposar algunos días, ¿sí, no? Y vas a ver la recoloración, ¿no? Que van sufriendo los pétalos de las rosas, ¿no? Y proceden a filtrar, mira, cómo se inventaron un filtro ahí, mira, así vas, más o menos te debe salir a ti, ¿no? Ahí estás filtrando las antocianinas, ¿no? O sea, te haces un videíto chévere, esto es un videíto por grupo, ¿de acuerdo? Esto es un videíto por grupo, mira, dejamos secar la solución al sol, y pues mira, así más o menos te va a salir, ¿de acuerdo? Así más o menos te va a salir súper chévere, ¿sí? Y pues después, esto ya, ya te digo, esta prueba de tinción ya no lo hacen ustedes en casa, esto ya lo vamos a hacer en el centro de química, y mira, mi compañero hizo una Q con la, bueno, para estas cosas, ¿estamos de acuerdo? ¿sí? entonces todo el material, veamos si es que hay otro videíto, esto es de arrastre con vapor, son aceites esenciales, de Twitter, esto es un colorante me parece, ¿no? No, son plaguicidas, hemos hecho varias exposiciones en Twitter, fíjate que los tweets llegan a tener buena interacción, 71, corazóncito rojo, y son estudiantes desde, de química orgánica, mira, luego haremos una práctica de jabón artesanal, Mira, laboratorio química orgánica 2 de la Universidad Central, y mira, son de 160 reproducciones, 24 me gustas, que no es malo para una, para una cuenta Twitter nueva, ¿no? Entonces, aquí lo tienes, ¿no? Mira, y estos hashtags son los que utilizamos, mira, te lo pongo ahí, yo divulgo FIQ, ciencia FIQ, sé investigar, soy central, soy central, ¿sí? Todos los ciclos académicos desde el 2020 hemos hecho estas exposiciones, ¿no? Mira, en la evaluación de vino medicinal a base de frutos de propiedades antioxidantes, y pues ellos presentan aquí sus cosas, y así como viste el video de las antocianinas, hay otros videítos que, bueno, van saliendo de los colorantes, ¿no? Entonces, son siete grupos, en total tendremos siete videos, siete videos de cómo les fue a los grupos, máximo dos minutos, como se va a publicar en Twitter, chicos, máximo dos minutos, mira, colorante en la mora, aquí está, mira, aquí tienes, ¿no? ¿Sabías que? Muy típica la mora, y aquí está, pues, un póster, esta persona decidió hacer un póster, ¿no? Y aquí está el colorante de la mora, etcétera, ¿no? Y aquí están los hashtags, yo divulgo FIQ, ciencia FIQ, y el otro es sé investigar, soy central, aquí está, mira, sé investigar, soy central, y el otro es soy central, y tuitean, ¿ya? Si no, profe, y si no tengo Twitter, te hables una cuentita de Twitter, o basta que una persona del grupo se abra una cuentita de Twitter, basta, suficiente, ¿de acuerdo? O quieren hacer en Instagram, creo que todos tienen Instagram, este año podríamos, podríamos hacer la exposición de sus trabajos en Instagram, ¿sí? Yo, a mí me gusta el Twitter porque es un sitio en el cual se pueden hablar de muchas cosas, y ya le hemos posicionado a este hashtag, ¿qué dice Brian? ¿Excepto? Profe, pero en Instagram solo vale ser subir videos de un minuto como máximo, si es que son de dos ya se cambia a Reels, creo. Ándale, ese es el tema, claro. en Twitter te deja videos de dos minutos, dos minutos con 20 segundos, ¿no? Entonces, por eso que habíamos elegido el Twitter. ¿Qué dice Carla, Camila? Y que disculpe, dos preguntas, la primera es, ¿el video de dos minutos lo entregamos después de la práctica o antes de la práctica? Por lo que... Totalmente después de la práctica, ¿no? O sea, extraer, secar, y cuando vayas al laboratorio a hacer la práctica de tensión, ahí también sacarás, ah, no, es que no te dejan sacar fotos ni celulares en el laboratorio. Bueno, eso lo voy a preguntar a los chicos del centro de química, porque si les dejan sacar fotos y sacar celulares en el laboratorio, yo creo que sí, pues, también sacarán ahí partes de fotos y videos de cómo hacen la práctica de tensión. Si vieron en el video que les enseñé del compañero que él hacía después de la práctica de tensión teniendo una telita, eso van a hacer ustedes en el laboratorio y pues ya con otras técnicas, ¿no? Ya, Inge, y otra pregunta, Inge, en caso de cuando nos toca la fase de evaporación, ¿es necesario dejarle todo el día ahí y después volverle a meter o se corta o tenemos que dejarle el aire libre los tres días ahí? Sí, yo te diría que si es que si es que tienes por ahí, imagínate que le dejas algún sitio en el cual se pueda caer, viene el gato, viene el perro, el loro que tienes de la casa o el hermanito o el hijo pequeñito y te mueve el experimento, puedes retirarlo al día siguiente y guardarlo, ¿no? ¿Para qué? Porque en la noche no se va a evaporar, o sea, va a haber evaporación muy, muy, muy poquita. El sol es lo que va a evaporar esto. Entonces, puedes dejarle en el sol, se acaba el sol, le guardas, hay nuevamente sol y le vuelves a poner. Lo importante es que no se riegue y que no se llene de basuras ni de polvo, ¿no? Ya, Inge, y la última. Y digamos, en el caso de que no haga un sol muy fuerte, ¿cuál podría ser la opción para evaporar el, el, ¿cómo se llamaba? El etanol. Igual se te va a evaporar, en dos, tres días, eso se va a evaporar de ley, así no tengas un solazo, así tengas un día oscuro y frío. Ah, ya, ya, gracias. Es por eso que les hago extraer con etanol, porque el etanol es bastante volátil. Pero para que se cumpla eso necesitas de platito, ¿no? Porque si quieres que se evapore en el frasco te va a demorar quince días. Mejor le evaporas en el platito y se va a demorar dos, tres días. Bien, otra pregunta, le tenía en posición número dos a Leslie Natalie. Profe, una pregunta, ¿cómo estamos haciendo con antocianinas? Tal vez se puede extraer de la col morada. Sí, puedes extraer la de la col morada. El tema de la col morada es que las paredes celulares son bastante duras. Entonces, vas a necesitar más tiempo en la maceración. Sí, eso sí, o sea, claro, se puede hacer de la col morada para extraer de la etanol, pero las paredes celulares son más duras. Por tanto, se necesita más tiempo en maceración. Pero puedes hacerlo, claro. Salvo, o sea, si es que quieres elegir col morada, habría que cortarle súper fino, pero súper, súper fino, ¿no? O sea, bien, bien finita la col y ahí sí, pues, hacerle la extracción. Pero ya te digo, el tema de la col morada es que la pared celular es súper gruesa. Pero igual las antocianinas, ya vamos a ver de que en función del pH cambian de color. Pueden ir desde el azul hasta el morado pasando por el rojo. En esa gama están las antocianinas y eso va a ser práctica también para ustedes. Antocianinas son antocianinas. No pierdas, no pierdas de vista. Más preguntas. No sé si es que en un minuto sea suficiente como para cambiarnos de red social. Por eso yo les había dicho, la exposición de los videos se hace en Twitter porque son dos minutos veinte segundos que te deja Twitter subir los videos. ¿Sí? Y en Twitter ya tenemos posicionado el hashtag de estos cuatro de aquí, ¿no? Si no tienes cuenta Twitter, hazte una cuenta de Twitter, no te pesa tener una cuenta de Twitter. Carla, Camila, dígame. No, me olvidé de bajar la mano antes, perdón. No pasa nada. Listo, más preguntas, por favor. Aunque bueno, también podríamos posicionar estos hashtags en Instagram. Si es que quieren, este año podemos lanzarnos a hacer Instagram y no Twitter para la exposición de sus posters. ¿O qué otra red social manejan ustedes? ¿O quieren hacer TikTok? Twitter está bien, Inge, porque creo que en un minuto es como que muy cortito y tal vez se quedarían muchas cosas afuera del proyecto. Eso opino yo, no sé, mis compañeros. Ya depende de la habilidad que tenga cada uno en la edición de los videos, ¿no? ¿O quieren hacer TikTok, chicos? Yo estoy de acuerdo que usemos Twitter, Doc. Ya, bien. ¿Quién no está de acuerdo en usar Twitter? Marco, ¿qué dices Marco tú? Levante erróneamente la mano, Inge. Disculpe, estaba de acuerdo que siga en Twitter. Ah, ¿te parece bien Twitter? Si es que alguien no está de acuerdo, yo soy totalmente abierto. Si es que alguien me dice, vea, profe, mejor utilicemos otra cosa que no sea Twitter, ve, no pasa nada, ¿no? Yo les daba la opción de Instagram, les daba una opción del TikTok, hacer TikTok de lado, pero claro, no haríamos TikTok con sus cuentas, sino crearíamos un TikTok de todo el curso, o sea, un TikTok de Química Orgánica 2, en el cual se publican ese TikTok de Química Orgánica 2 los videos. ¿no es cierto? Creamos una cuenta que diga Química Orgánica 2, Universidad Central, y ahí se van sus videos para que no utilice su perfil personal de Twitter, de TikTok, que también podría ser otro camino. lo que ustedes me digan. ¿Qué es lo que estaba pensando? Porque esto del Twitter, ya hubo personas que me dijeron, no, pero es que, profe, por ejemplo, veamos cuántos seguidores tiene Elisir Gómez, por ejemplo, mira, ella está con 32 seguidores en marzo del 21, ¿no? Entonces, capaz que esto de la cuenta del Twitter es como capaz que no tienes una cuenta Twitter, y no tienes muchos seguidores en Twitter, claro, como no tienes cuenta, pues, dices, chuta, dime otra red social que yo no quería, etcétera, por eso, yo venía pensando y digo, y si les propongo hacer en TikTok, pero claro, no desde sus perfiles personales, porque claro, cada uno tendrá su propio perfil de TikTok, ¿verdad? Pero sí, como es esto, creamos un canal de TikTok que diga Química Orgánica 2 y ahí cargamos sus TikToks, ¿qué opinan? Sus videos para TikTok, ¿cómo le ven la idea? No sé si me parece, profe, la de creernos en TikTok una del curso. Un TikTok general de Química Orgánica, cosa que yo después para el siguiente, para el siguiente ciclo académico, les vuelvo a colocar ahí, claro, ya sabemos de cada grupo cuál es, ¿no? Profe, sí, en TikTok creo que también vale extender un poquito el tiempo y vale como ser de tres minutos. Ya, pero realmente vos te ves un TikTok de tres minutos. No sé, si es que lo haces súper chévere, súper jocoso y súper pleno, bien. Depende de qué se trata el video, profe. Pero estoy, ah, claro, si es que lo haces atractivo, no sé, si es que dices, oye, vamos a aprender a extraer colorantes y pones, qué sé, una molécula, y yo qué sé. Entonces, si quieren ustedes, hacemos esto, ¿no? Creamos el canal de TikTok que diga una cuenta de TikTok. ¿Dónde está mi TikTok? Yo no sé dónde está el mío. Aquí está. Me refiero también en TikTok igual que poner hashtags, pero solo son de 100 caracteres, me parece. Sí vale poner hashtags. Y si nos dan los hashtags que tenemos en Twitter y en TikTok, capaz que sí nos entran, ¿no? Yo creo que sí. Sí, ¿no? Porque los que tenemos aquí en Twitter ya les estoy enseñando, son estos, ¿no? Yo divulgo FIQ, Ciencia y FIQ, creo que sí, entra en TikTok, soy central, este capaz que no entra en TikTok. Sé investigar, soy central, que estaba bonito, ¿no? Como para darnos fama a los centralinos de que sabemos hacer investigación. Entonces, ¿qué? ¿Hacemos TikTok o hacemos Twitter? Votemos. ¿Cómo puedo hacer una votación rápida aquí en Teams? ¿Alzando la mano, ¿no? Vale, pues entonces, a ver ahí, para contarles, ¿no? Uh, pero le seguí yo la mano. Ah, no, pues utilicemos, esperen, esperen, utilicemos el Mentimeter, utilicemos el Mentimeter, que ya utilizamos en la clase anterior y aquí le ponemos Vote. Iniciar sesión. Aquí con la cuenta de la central. Iniciar sesión, ya. Entonces, ya les preparo la, 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 el Vote aquí, el Generate Keynote del Pablo, ¿ya? Aquí agreguemos una diapos, al slide, que diga Type Vote. No, pues, hay que volar este slide, que dice que ya, cancel. Aquí, le cambiamos el tipo y le ponemos, eh, Open Word, multiple choice, este puede ser multiple choice, ya. Ah, tengo que resetear los resultados, bien. All the slides, la cuenta esta, ah, mira, este multiple choice podemos hacer aquí, multiple choice, ya, y aquí ponemos, vas en TikTok, TikTok, eh, ponemos Twitter, y, ya está, dos opciones, listo, y le presentamos, y, una, pues, espera, 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 está fatal esto, fatality, aquí no, la pregunta sería, ¿en qué red social, en, ¿en qué red social, presentamos, los trabajos, de, química orgánica 2, TikTok, Twitter, ya está, sí, nada más, ya como todos estamos listos, quitemos esta, quitemos esta, bien, presentamos, listo, hacemos, high results, y, open voting, yep, voten, por favor, chicos, un minuto, ahí tienen, entren a, a Menti, y pongan, el código, 1271, 1174, y, votemos, tengo, 20 personas, en la sala, por lo menos, 20 votos, debo estar aquí, ¿sí? para ver en qué red social, presentamos los videitos, de, el acnéico orgánica 2, vale, son, hay, tres personitas, 29 segundos, voy a aumentarles el tiempo, un minuto, eso, se han votado, vale, vale, 8, voten, por favor, chicos, la opción ganadora, es la que, con la que nos quedamos, 11 personitas, 50 segundos, vamos, voten, por favor, chicos, 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 tiktok, 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 no van a votar más, 19 personas, vale, yo creo que, 20, perfecto, y mostramos resultados, clic, ganó, ganó, ganó twitter, perfecto, entonces, hacemos, el video en twitter, o sea, seguimos con nuestra, con la tradición de hacer, de hacer, la presentación del trabajo académico, en twitter, vale, entonces, basta que un miembro de cada grupo, tenga, la cuenta de twitter, si, o sea, suficiente que un miembro de cada grupo, tenga una cuenta twitter, o sea, abre una cuenta twitter, verdad, y, el día que indiquemos, pues, tendrán que subir el tweet, tendrán que subir el tweet, y, colocar, los hashtags, el principal es, yo divulgo, FIQ, ok, pero hay que, hay que colocar estos cuatro hashtags, no, mira, donde están, aquí están, los cuatro hashtags, yo divulgo, FIQ, ciencia FIQ, soy central, y sé investigar, soy central, por favor, verán, la tilde en C, de saber investigar, bien, y este es el pae del día de hoy, chicos, alguna duda, alguna pregunta, alguna aclaración, sí, que yo, no tenía muy claro, sobre, el alcohol, que se debe poner, en el frasco, es totalmente lleno, o, alcohol, o sea, lo que le, el alcohol, que utilizas, para, para desinfectarte, las manos, de la pandemia, cualquier alcohol, es alcohol, que te compras, pero, qué cantidad, se debe poner, cuando ya está, el achote, en el frasco, tienes el achote aquí, no es cierto, unos, dos deditos, de alcohol encima, allá, ya, gracias, eso, nada más, listo, más preguntas, por favor, si están claros, los tres pasos, que van a ser, no, porque son tres pasos, les comparto, otra vez la pantalla, les comparto, otra vez, un saludo, un saludo, un saludo, Gracias. 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 Y máximo dos minutos veinte, dos minutos veinte, no colocarán canciones con copyright, aunque bueno, no es YouTube esto, ¿no? Si fuera YouTube, sí tendría más problemas con copyright. Sería bueno de que tenga cada uno de los videos una persona que vaya narrando, ¿no? En este día hacemos esto, en este día hacemos lo otro, y al final del video se colocan los nombres de los participantes, ¿no? Y al final del video se coloca el nombre de quién, de su grupo, ¿vale? Ok, estamos. Más dudas, más preguntas, muchachos. Inge, ¿qué día se le entregaría el informe final? Ah, verás, el informe lo vas a tener después de la práctica del diecisiete, porque es lo que califican los chicos del centro de química. Entonces, el informe va a ser sobre la práctica, o sea, siguiendo las instrucciones que les den el día diecisiete de diciembre. Y ahí habrá una fecha para presentar ese informe. Y como es PAE virtual este, el que estamos haciendo el día de hoy, ¿no es cierto? Ya les estoy diciendo, si la práctica es del diecisiete, el videíto, ya con todo, pues lo deberán presentar en Twitter el veinte, más o menos, de diciembre, ¿no? Justo antes de Navidad. Bien. 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 Más dudas, más preguntas, más inquietudes, más cosas que les queden. si está claro ya están los grupos voy a colocar esta información en el aula virtual voy a colocar esta información en el aula virtual donde les voy a pedir que ya coloquen ahí el link del video y las interacciones que haya tenido y eso les de una vez les puedo indicar para allá que quede todo ya escrito el dueño del tweet vamos a coger uno de mis tweets de mis tweets déjame ver inicio busquémoslo aquí en mi perfil de twitter veamos un tweet mío este de aquí por ejemplo solo el dueño del tweet puede como es esto sacar las interacciones que ha tenido el tweet el dueño del tweet es decir la persona que lo publicó que va a ser un miembro del grupo sí pues va a ver esto que dice analytics no sé si se lo ve aquí sí que son estas tres barritas le das un clic ahí y se despliega una una ventanita no es cierto en la cual te da las estadísticas de tu tweet que son impresiones 233 el número de nuevos seguidores las vistas que tuvo el perfil no es cierto los clics en el enlace ya vale y como es esto el número de me gustas los corazones los números de tweets que ha tenido y el número de comentarios que ha tenido el tweet vale y pues lo que ustedes deberán cargarme en el aula virtual es la captura de esta pantalla que les estoy enseñando ahora esto solo lo puede hacer el dueño del del tweet verdad o sea la persona del grupo que que publicó el tweet me suben esta captura de pantalla y me suben este enlace cada uno de los tweets fíjate cuando compartes tú un tweet aquí tienes esta como cajita con la flecha hacia arriba le pones un clic aquí y te copias el enlace del tweet se copia el enlace del tweet y eso es lo que me pegas en el aula virtual una captura de pantalla de las estadísticas del tweet aquí sale la fecha en que lo subiste y tanta cosa cuantos me gustas cuantos derretes cuantos comentarios cuantas impresiones cuantos seguidores y cuantos clics en el enlace y vistas del perfil tubo y me cargas también el enlace del tweet que sale de aquí le pones aquí le pones copia el enlace del tweet y ya está esto solo lo puede hacer el dueño del tweet fíjate por ejemplo yo tengo RTs por ejemplo aquí el RT de esto de aquí y claro no me da la opción de sacar las estadísticas pero si me da la opción de compartir solo los dueños del tweet tienen la opción de sacar las estadísticas mira te enseño ¿dónde está otro de mis tweets? ¿dónde está otro de mis tweets? Juan y de las mujeres este fue ah este es mira este es otro de mis tweets ¿no? entonces solo como soy el dueño del tweet como yo lo publiqué me da el analytics ¿no? aquí pues los me gustas los DLT los comentarios las impresiones los seguidores y las vistas del perfil ¿vale? y eso me vas a cargar en el horno de victoria te digo yo pensaría que al final del día 20 porque se necesita para tener una buena cantidad de bueno no una buena cantidad sino para que el tweet esté se haga medio famoso de que lo publiquen tempranito del 20 ¿no? del 20 de diciembre tenemos clase el 20 a las 7 de la mañana me parece de acuerdo al horario sí orgánica claro entonces publican el tweet en la hora de clase y durante todo el día pues espera que tenga interacción el tweet y para el final del día ya me extraen las estadísticas ¿estamos? ¿alguna duda? ¿alguna pregunta? chicos chicas ya ya está pensaría que si no tienen dudas no tienen preguntas pues este PAE llega hasta aquí nos vemos el día jueves que tengan una gran semana chicos buen día adiós gracias 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 ¿Qué?